Hola Acuario, hoy es jueves 25 de mayo de 2017 y hoy elige mejor a tus amistades a partir de ahora, pues has cometido errores en el pasado reciente comentando ciertas cosas personales a personas demasiado habladoras que luego las han divulgado y eso te perjudica. La influencia de la luna en este fin de semana te vuelve demasiado confiado y también propenso a adquirir cosas que no necesitas. Aléjate de las áreas de compras inútiles y las ofertas que no te convienen. Los que te rodean se mostrarán muy receptivos a lo que digas o hagas en este día. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, tu ser interno te indica lo que más te conviene y deberás guiarte por tu intuición para evitarte contratiempos. Si no tienes deseos de comer, no fuerces a tu organismo inútilmente. Vive lo más armoniosamente posible entre la naturaleza y tu cuerpo. En el trabajo, se visualiza un cambio laboral altamente beneficioso. Un excompañero de trabajo que ocupa una buena posición en otra empresa y con quien siempre te has llevado muy bien, se te acerca para proponerte algo muy interesante que debes atender. No te cierres nunca las puertas cuando salgas de un empleo. Además, tienes éxito en lo que hagas. Y ahora, en el amor, no hay nada malo en la fantasía, pero cuando son demasiadas y te impiden comunicarte directamente con tu pareja, hay que revisar qué está pasando en tu vida. Quizás estás dedicando mucho tiempo a conversar con extraños en el ordenador y debes comenzar a pensar en pasar a la acción en tu vida. Estás a punto de grandes logros y a punto de conseguir grandes cosas, pero debes abandonar un poco tu zona de confort, la gente que te rodea y lanzarte a ciertas aventuras que serán las que te darán el éxito en todo lo que emprendas. Adelante con ello, Acuario. Hay un mundo fantástico aguardando detrás de la puerta. Hasta mañana.